Antes que se vaya la obra ¿Sabe lo que es esto? ¿Cipulación fetal? Porque la prueba del viernes es de corazón y es de circulación fe Es de las 10 tareas en 5.000 años pero ¿todos la hicieron? Preguntar si se la estudiaron sería ser demasiado inocente de mi parte ¿Se la estudiaron? A ver, está la atención La circulación fetal es diferente evidentemente a la circulación que tenemos nosotros los adultos Bueno, y los recién nacidos también La razón es simple Los botones no funcionan El hígado funciona a media máquina El amado digestivo no funciona Recuerden que el bebé se alimenta solo a través de la placenta Los nutrientes los recibe a través de la placenta y el oxígeno que necesita a través de la placenta Y los desechos metabólicos a través de la placenta Una guagua en esencia prácticamente no despeca la vientre uterina Y si lo hacen Esa deposición se llama Me esconde si mal no recuerdo Ya Es marginal Ya Entonces Acá tenemos la placenta adherida a la pared inferior del útero de la madre Y la sangre oxigenada Y con nutrientes provenientes provenientes de la placenta Se van por esto que es la vena Esto que está rojo es la vena umbilical Está roja pero porque lleva sangre oxigenada y lleva nutrientes Y esta es la vena umbilical que es mucho más grande que las arterias umbilicales Estas arterias umbilicales acá están representadas de color azul porque llevan sangre no oxigenada Entonces la sangre oxigenada cuando el diente sube por la vena umbilical y se anastomosa se anastomosa con la vena porta y a través de un cortocircuito que se llama conducto conducto venoso del ancio ingresa a la vena cama inferno acá por debajito del hígado está por debajo del hígado conducto conducto venoso del ancio acá le llaman ducto venoso y se mete en la vena cava inferior Así la sangre oxigenada y en los dientes a través de la vena cava inferior llega a la aurícula derecha Por extraño que les parezca llega a la aurícula derecha o atero derecho y se junta con sangre no oxigenada proveniente de la vena cava superior Después voy a explicar esto un segundo Y si quiere ser que está en la misma cavidad se junta pero no se mezcla entonces casi mágica y si se mezclan será un restaurante ¿Ya? La sangre oxigenada que llegó de la vena cava inferior a la aurícula derecha cruza ¿Se acuerdan de la fosa oval? Bueno en ese momento la vena cava inferior está perforado no es una fosa es agujero oval ¿Ya? En mi época le ponían apellido agujero oval de bota y cruza la sangre oxigenada y cruza la sangre oxigenada de la aurícula derecha a la aurícula izquierda de ahí fluye o la válvula bicúspide o ventral al ventrículo izquierdo y es expulsada del ventrículo izquierdo a través de la válvula círmula izquierda a la arteria aorta para ser distribuido todo el organismo oxigenado la sangre no oxigenada proveniente de la cabeza el cuello de los miembros superiores llega a través de la vena cava superior y llega a la misma válvula derecha donde se entrecruza con la oxigenada que venía de la vena cava inferior y se cruza están juntitas pero casi no se mezclan en nada muy poquito y esa sangre excluye desde la vena cava superior a la aurícula derecha excluye por la válvula tricúspide del ventrículo derecho donde es expulsada del ventrículo derecho a través de la válvula círmula derecha a la arteria pulmonar que lleva sangre no oxigenada pero no se va a los pulmones y no se va por la sencilla razón de que los pulmones no funcionan no necesitan no hay presión suficiente como para hay una presión que no le permite a la sangre subir hacia los pulmones y por donde se va por el ducto arterioso ¿se acuerdan que acá estaba el ducto venoso que yo le llamé que comunicaba a través de la vena cava inferior? con la vena cava inferior bueno, se llama ducto arterioso que usted lo conoce que es ligamento ya, arterioso que ustedes ven que es el propio de color blanco ¿se acuerdan de la simulación? ya se va de la arteria pulmonar se va directamente a la orta al callo óptico y de ahí la sangre no se tiene nada se mete acá baja por la orta torácica la orta abdominal y cuando llega acá terminales de la orta abdominal ¿se acuerdan? arteria ilíaca pulmonar izquierda arteria ilíaca pulmonar derecha arteria sacra media y cuando se difuerca a la arteria ilíaca interna de la arteria ilíaca interna nacen las arterias umbilicales de la arteria ilíaca interna nacen las arterias umbilicales y estas arterias umbilicales son de menor calibre que la vena umbilical llega a la placenta donde finalmente se exigena nueva esa es la circulación fetal ya es una manera ingeniosa como la naturaleza está solucionado el problema porque ¿necesitan los pulmones que le llegue sangre para hacer hematosis? no entonces uno dice ¿y cómo se oxigenan los pulmones? a través de las arterias umbilicales que vienen de la orta torácica pero no a través de la circulación B no, porque no es necesario esto es lo que ustedes tienen que conocer entonces el que conoce vena umbilical el ducto venoso de alancio ven acá de inferior aurícula derecha pasa por el objeto oval el miedo caujero oval de botan llega a la aurícula izquierda sube con la válvula bicúspide del retículo izquierdo y sale por la orta sangre oxigenada la sangre no oxigenada que viene de la cabeza el cuello y los miembros superiores lleva por la vena cava superior llega a la aurícula derecha se cruza pero no se entremece con la sangre oxigenada que venía de la cava inferior cruza la válvula bicúspide llega acá al ventrículo derecho sale por la válvula sin movida derecha a la arteria pulmonar y se va por el cortocircuito arterioso también llamado de botan y llega acá y aor después la sangre fluye oxigenada y no oxigenada por acá por la aorta torácita y abdominal se bifurca acá las arterias iliacas izquierda y derecha y después las arterias iliacas internas y externas y de las arterias iliacas internas fluyen las arterias umbilicales que son dos una cada lado y se enrollan aquí un poquito en la más grandotota que es la vena umbilical y llega a la placenta para hacer de nuevo la hematoma estos jóvenes es lo que se tienen que saber de la circulación que está la pregunta es ¿llega mucho estufo sanguíneo a los pulmones? no ¿llega mucho estufo sanguíneo a la parte digestiva? no tiene que llegar lo mínimo para sustentar el desarrollo de estos tejidos pero ¿en gran volumen? no la baba usa la manera de digestiva una boca la baba respira respiración externa tiene tiene respiración interna que es respiración celular pero es que está garantizado porque todo se hace aquí en la placenta de la baba ¿dudas? entonces las típicas preguntas que pueden haber es ¿de dónde viene la bacteria complicada? ¿cómo se llama el agujero que comunica los atributos? las aurículas cuatro por ejemplo el ducto voy a decir algo más el ducto venoso de alancio cuando uno nace se cierra y se convierte en el ligamento redondo del hígado no lo había explicado es fibrosa y es un detalle anatómico después que voy a enseñar en el ligamento ¿ya? y el conducto arterioso en la nomenclatura de la antigua que era llamada ducto arterioso o conducto arterioso antes se llamaba conducto arterioso de bótanos igual que el agujero de bótanos y se acabó igual está un poquito bien jóvenes nos vemos en la tarde después voy a seguir hablando de las vías por ejemplo de las vías